Ahora sí lo prometido, Julio César Chávez desde el girón a Sángaro. Julio César, adelante. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y a esta hora, como ya lo informamos en un despacho telefónico, la Municipalidad de Lima junto a la Policía Nacional han realizado un operativo rescatando a Sángaro. Y para que nos dé detalles de los resultados preliminares hasta este momento, estamos con la gerente Susel Paredes, que nos va a dar estos detalles. Así es, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima Metropolitana, hemos realizado el operativo rescate de a Sángaro, en el que hemos realizado clausuras por razones sanitarias, clausuras por alto riesgo de defensa civil. Asimismo, la Policía Nacional, a través de la División de Estafas, también han encontrado documentos públicos y privados falsificados, como títulos, brevetes, carnets sanitarios expedidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todos estos falsificados. Entonces aquí quiero hacer una invocación al público para que no venga a pedir estos documentos falsificados, porque lo que están haciendo también ellos es cometer un delito. Así también invoco a mis colegas abogados para devolverle la dignidad a esta calle y que no sea pues el sinónimo de la estafa y del tinterillo, sino que a Sángaro Cuadra 10 sea la zona de los abogados y las abogadas que ejercemos bien nuestra profesión. También van a clausurar esos restaurantes que no cuentan con las medidas de sanidad. Así es, aquí también habían restaurantes, hay restaurantes que estamos clausurando, que tenían las paredes y el suelo deteriorado, sucio, con presencia de insectos, los cucharones, las ollas también en mal estado, sucios, carne en aparente estado de descomposición, que se puede verificar por su olor y por su color, y que estaban vendiendo a la gente. También anuncios que no estaban permitidos, es decir, estamos recuperando esta calle para prevenir el delito. También ahora, ¿qué van a ser los operativos? ¿Va a haber personal de la Municipalidad de la Fiscalización que va a estar infiltrado en este lugar? Así es, vamos a tener consumidores y clientes encubiertos de parte de la Municipalidad y la Policía Nacional, porque todo operativo tiene un inicio, pero lo más importante es el sostenimiento. Y el sostenimiento significa que vamos a venir continuamente para que estas infracciones administrativas y delitos no se sigan cometiendo en los distintos lugares que estamos clausurando, decomisando en un despliegue de más de 200, 300 personas, mucho más. Solo en la Municipalidad tenemos más o menos 150, entre biólogos, infectores sanitarios, ingenieros y distintos especialistas. ¿Cuántos locales son los que han sido clausurados, como este de acá? Hasta la fecha, hasta esta hora del día, tenemos 12 locales clausurados, a este momento. ¿Y estos locales son por qué? ¿Porque han estado con documentos falsos? Nosotros, las infracciones son administrativas, no son delitos. Nosotros hemos clausurado por riesgo sanitario, alto riesgo de defensa civil, por no tener certificado de defensa civil. ¿Y licencia de funcionamiento? Y por no tener licencia de funcionamiento. Estas clausuras son hasta que regularicen y para que saquen la licencia tienen que cumplir con los requisitos. Y por lo que hemos visto, les falta mucho camino para poder tener todos los requisitos. ¿A qué pedido le daría usted a aquellas personas que vienen aquí a Zangaro a regir esos... Quien quiere un título, que no lo compre, que estudie para tenerlo y así no sea después denunciado penalmente, ¿no? Por falsedad genérica, por presentar... Mire, los congresistas han presentado títulos y certificado estudios falsos. Entonces, más bien, tenemos que dar el ejemplo, empezando por las autoridades, que no presenten documentación falsa. Y aquí, este era el templo de la falsificación. Entonces, al público y especialmente a los jóvenes, que estudien, que es mucho mejor que comprar un título. Muchas gracias. Entonces, Carla, hay que agregar que el coronel de la policía, que también estuvo acá en este operativo... Coronel Escalante. El coronel Escalante, como nos dice la señora Susel, nos ha informado que son 20 las personas intervenidas en este lugar y que están siendo, en estos momentos, verificadas sus identidades para ver si tienen antecedentes penales o no. Esa es la información, Carla, de Zangaro. Volvemos contigo a estudios. Julio Escalante, antes de que nos dejen, no sé si nos puedes mostrar lo que han decomisado. No sé si nos podemos dar un pequeño paso por Asangaro para ver cómo se ha realizado este operativo. Vamos a ver parte de lo que han decomisado, también lo que nos decían que estos kioscos, por decir así, kioscos, también están ocupando la calle. Pero esto es peor. Esto es una bomba caminante. Acá lo detenemos porque no tiene autorización. Es un expendedor de sándwiches. Esto está en pésimas condiciones sanitarias, pero mira esa conexión. Y con esto manejan eso. Es un peligro inminente. Un peligro inminente. Es una bomba caminante. Ya, por ejemplo, los huevitos de cornice, tengo retenido más de 100 módulos. Y en el centro de Lima no van a estar esos coches. Ya los voy a invitar para la destrucción de los coches porque también tienen balón de gas. También, Carla, hay que señalar que parte de los documentos que han sido decomisados en este lugar y han sido retirados por la policía. Y lo que vemos acá son algunos libros contables de algunas municipalidades. Son varios. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí es caja chica de la Municipalidad Estatal de Carabayllo. Aquí también hay otro comprobante de pago de la Municipalidad de Carabayllo. Y así son diversos. En este caso son de la Municipalidad de Carabayllo. No sabemos si estos libros los han mandado a ser de la Municipalidad de este distrito o de otro lugar. Son falsos. También se ha podido decomisar en este lugar DNIs, títulos de universidades, también pasaportes y diversos documentos. Así como facturas y certificados de estudios que ya han sido retirados por la Policía Nacional. Entonces, como ya lo ha anunciado la gerente de Fiscalización y Control, los operativos van a continuar aquí en el Girona-Sángaro. Y además va a ser personal infiltrado de la Municipalidad que van a tratar de detectar a las otras personas que buscan estos documentos aquí en el centro de Lima. Estabas contando que los documentos falsificados que se realizan en el Girona-Sángaro ya se los llevó la policía. Sí, Carla. Esos han sido retirados ya mientras estábamos conversando con Susel Paredes. Ya esos documentos que estaban en este lugar han sido retirados. Han sido gran cantidad de documentos. Han sido certificados de estudios, diplomas de egresados de diversas universidades, pasaportes de DNI. Y también, como lo dijo Susel Paredes, carnet de sanidad que son entregados por la Municipalidad de Lima. Y estos documentos obviamente son falsos. Ellos han podido constatar que estos documentos no son los legítimos, los que entregan a la Municipalidad. Y así como diversos documentos, facturas, boletas, que también a veces son solicitados en este lugar de manera alterada. Y todos estos documentos ya, Carla, han sido derivados ya por la Policía hacia el Escuadrón Verde, que también participó en este operativo que se llama Rescatando a Sángaro, Carla. ¿Puede haber dos tipos de sanciones? De pronto, una sanción por parte de la Policía y otra por parte de la Municipalidad. La sanción por parte de la Municipalidad, Carla, son administrativas. Ya la Policía se va a encargar de estas 20 personas intervenidas, determinar si es que tienen ya antecedentes o cuáles, si les han encontrado algún documento falso a ellos. Ellos, ya la Policía se va a encargar de esto, son dos, como tú bien lo dices, son dos castillos que les van a dar. Y van a verificar si es que ellos están cometiendo algún delito, si es que ya llevan algún antecedente y en todo caso con qué se les ha encontrado. Y también, Carla, hay que indicar que van a colocar estos carteles, estos banners, a lo largo de toda esta cuadra del Girón a Sángaro, que es muy conocida ya, porque aquí se expenden diversos documentos falsos como lo que han decomisado la Policía y la Municipalidad de Lima. Y además, Carla, también hay que recalcar que no solamente ha sido un operativo para estos documentos, sino también para los restaurantes que están aquí en este lugar y que muchos de ellos, como lo ha dicho Susel Paredes, no cuentan con los documentos para poder ejercer, para poder distribuir los alimentos, ya sea licencia de funcionamiento, carnet de sanidad. Y cuando han ingresado a ver estos locales, se han encontrado con la sorpresa de que muchos de los alimentos estaban ya en estado de descomposición, algunos de ellos en el piso, y además han encontrado muchos insectos como cucarachas y heces derroedores dentro de estos locales, Carla. Bien, muchas gracias Julio César por esta información. Están rescatando el Girón a Sángaro, conocido por esta falsificación de documentos que ya la Policía ha intervenido junto con la Municipalidad.